Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy directora y fundadora de Conexión Migrante, y me da mucho gusto tenerlos hoy nuevamente en esta charla entre amigos, este jueves, como todos los jueves, a las siete de la tarde hora Ciudad de México, y en un rato más estaremos hablando de un tema muy interesante que a muchos de ustedes les les importa, y que es cómo importar autos americanos a México. Como cada jueves, está conmigo Abel Domínguez, que ahorita me va, que ahorita aparecerá. Hoy no está con nosotros Selene Tapia, está ahí nada más escuchando con mucha atención, porque la acaban de vacunar y le cayó la vacuna medio mal, entonces saludos a Selene Tapia, que es la editora y la encargada del equipo de audiencias de Conexión Migrante, y comentarles que, bueno, como cada jueves les comento, que este espacio es de ustedes, este espacio es para la comunidad migrante, es para los temas que a ustedes les interesan, entonces nos pueden buscar para que hablemos de temas que a usted le puede interesar. No olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, aquí en Conexión Migrante en Facebook, como Conexión Migrante en Twitter, como Conexión Migrante Oficial en Instagram, y también nos pueden escribir a través de Messenger, que es una herramienta que utilizamos mucho y que, pues, es muy importante para mantener una comunicación directa con la comunidad migrante, pero también nos pueden hablar por teléfono, tenemos nuestro centro de atención al migrante, al 52 55, 52 11, 58 14, y también nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, al 52 55 45 60 59 42, entonces esas son las vías para que ustedes puedan estar comunicados con nosotros, también decirles que tenemos nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante, es una membresía gratuita, que tiene muchos beneficios para las migrantes, entre ellos están, pues, tenemos a Blanca Sarazúa, que es nuestra abogada de cabecera, y que te puede ofrecer consultorías gratuitas de 30 minutos sobre temas muy específicos que tengas en materia migratoria, tenemos el Wikimigrante, que es este gran buscador de trámites, de procesos, de asesorías, que, pues, queremos que sea una herramienta muy útil para la comunidad migrante, hemos trabajado mucho alrededor de Wikimigrante para hacerlo una plataforma fácil de consultar, fácil de compartir, y que tenga los trámites que ustedes, como comunidad migrante, necesitan. Entonces, bueno, decirles, también se pueden suscribir a los Amigos de Conexión Migrante, este, nada más ponen su correo, una clave que ustedes tengan, y estaremos, un segundito, y estaremos muy pendientes de las comunicaciones que ustedes tengan con nosotros. También contarles que tenemos este reportaje que hicimos con la comunidad migrante de Nueva York, que se llama Redes Migrantes ante la pandemia, y que ustedes pueden consultar en nuestra página web, tienen textos, tienen videos, tienen podcast, tienen historias, tienen perfiles de las personajes más interesantes en esta historia que contamos, de cómo las redes migrantes en la zona de Nueva York se activaron para poder enfrentar juntos la pandemia. Yo creo que sin estas redes, pues la comunidad migrante lo hubiera pasado más mal de lo que la pasó, y entonces, bueno, pues, les invitamos a que, por favor, consulten esta información. Y bueno, ya que estamos aquí, Abel, ya llegó Abel, Abel, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Este, no, buenas, buenas tardes, Abel, bienvenido, Abel es el editor de la página www.conexionmigrante.com. Y bueno, hoy, como les comentábamos, queremos platicar sobre un trámite que, pues, yo les diría, es uno de los trámites más buscados en Conexión Migrante, es uno de los trámites por los que más nos buscan y nos consultan a través de mensajes, de llamadas, de preguntas, y de la consulta misma, de las notas que tenemos, del contenido que tenemos, para importar autos a México. Antes de empezar, me gustaría comentarles que, pues, hay un gran revuelo por acá, porque el presidente López Obrador anunció que se van a regularizar los autos chocolate. Los autos chocolate son estos autos que entran de forma ilegal a México, desde Estados Unidos, que ha sido un tema súper polémico durante muchos, muchos años, desde que yo me acuerdo, es el tema de los autos chocolate. Y hoy el presidente Daniel López Obrador anuncia que va a haber un plan que va a iniciar en los estados de la frontera norte de México. Y él lo que comenta es, es importante tener un registro, perdón, de estos autos, saber quiénes los conducen, porque luego pueden usarse para cometer ilícitos. Obviamente, los primeros que saltaron fueron los de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, y dijeron, regularizar autos no es la opción, necesitamos reunirnos por el presidente, habría una saturación en la oferta de vehículos, hay un montón de argumentos que dicen evidentemente los que venden autos nuevos en México, y que pues no les convendría que hubiera un mercado de autos usados más grande del que ya hay. Y bueno, para hablar de todos estos temas, nos acompaña hoy Héctor Tirado, Tirado, quien es agente aduanal, y quien es el vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, y que nos da mucho gusto que nos acompañe hoy, porque también nos va a ayudar a despejar todas las dudas que ustedes puedan tener sobre este proceso, pero sobre este proceso, y todos los demás procesos que hacen los agentes aduanales. Héctor, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable, buenas tardes. A mí me gustaría, Héctor, que iniciáramos esta charla, primero explicándole a la gente, para qué sirven los agentes aduanales, cuál es el trabajo que ustedes hacen, y por qué es tan necesario que la gente los conozca y sepa de sus servicios, porque les puede facilitar muchos procesos. Sí, cómo no, mira, el agente aduanal es la persona física que mediante una patente otorgada por el Servicio de Antigua Tributaria, se dedica a importar o exportar mercancías a los diferentes regímenes en importaciones temporales o definitivas al país. Muy bien, y qué otro, qué tipo de cosas se pueden importar, qué tipo de productos, evidentemente los que más sabemos son los vehículos, pero hay otras cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, todo el universo de mercancías que se puedan importar, únicamente hay que revisar que cumplan con las regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias, como puede ser de vehículos, ropa, refacciones, maquinaria, la industria maquiladora con las importaciones temporales, o sea, todo el universo de mercancías existentes se pueden importar. Aquí lo importante es ver la clasificación arancelaria, que es donde se determina cuáles son los requisitos que deben de cumplir para la internacional país, sobre todo en la cuestión de la importación, porque realmente en las exportaciones, los únicos productos que están más controlados con avisos automáticos, es como el café o el tomate, ¿verdad? Pero de ahí en general, la importación de cualquier tipo de mercancía, pues hay que revisar cómo se clasifica arancelariamente, de esa forma se determina cuál es el impuesto general de importación que se paga y las regulaciones arancelares o no arancelarias que se tienen que cumplir previo a la importación. Se determinan las contribuciones, se paga y ya se hace la revisión de la mercancía, revisando las características físicas y demás, se manda la información al SAT y ya se entrega el pedimento al transportista para que se presente ante el nuevo módulo de selección anatoria, que ya se correspondará o no verificación por parte de la autoridad, del origen, la cantidad, valor y descripción de la mercancía. En general, esa sería la actividad de la gente adornada. Pues somos como una parte, aunque no somos parte del sistema de administración tributaria, pero hacemos una labor muy importante que es la recaudación de contribuciones y entero de las mismas. Buenas tardes, Héctor. Yo tengo una duda. Muchas veces, bueno, nos ha pasado ya en varias ocasiones. La primera es que hay personas que siempre sale como el conocido, el amigo que les dice que ellos lo hacen, ¿no? Y luego las personas sufren, porque ya la mera hora se dan cuenta que no era así. Dicen, es que nada más necesito esta hoja, pero no es que necesitas de la gente adornar, que es la persona encargada de llevar todo el proceso y es un poquito, este proceso, o sea, si yo quiero, voy directamente a la frontera para acercarme un poquito, ¿me podrías explicar en qué consiste todo este proceso? Sí, cómo no, mira, bueno, la importación se realiza, primeramente, pues, tienen que estar registrados ante el SAT, ¿no? Tener su registro vigente, tener su opinión positiva, tener su certificado de la firma electrónica, el CERGI, el CERGI, y de ahí se da de alta en lo que es esta ventanilla única, que es donde se envía la información digitalizada al SAT, tener esto una cuenta bancaria y estar inscrito en el padrón de importadores. La mayoría de la mercancía ocupa padrón de importadores. Hay alguna maquinaria que únicamente con que esté registrado en el RFC y estés al corriente, puedes hacer las operaciones, pero el gran universo de arancelario de importación de mercancías están, deben de estar registrados en el padrón de importadores. Esa es una plata, en la plataforma del SAT, te piden primeramente que pues esté registrado y esté localizado, tenga su opinión positiva, y todos en forma electrónica, más o menos en unos cuatro o cinco días, tú envías la información y le das a conocer al servicio de misión tributaria el número de la patente con la que vas a operar. Entonces ya esa información la mandan, se autoriza, y ya se la mandan a la gente aduanal para que a su vez él acepte el encargo conferido y ya puedan realizar operaciones. Hay algunos padrones sectoriales, por ejemplo, el textil o el de acero, que son padrones especiales que además del padrón de importadores, están esos padrones específicos. Ya cuando la persona mueve ese tipo de mercancías, adicionar al padrón de importadores debe cumplir con esos padrones sectoriales. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque las personas muchas veces sí pueden importar, pero determinadas cosas que no ocupan están en los padrones sectoriales, pero específicamente en el rubro que estamos hablando de vehículos usados, hay una regla que les permite importar un vehículo por año, sin estar inscritos en los padrones importadores, ni en el padrón automotriz que también están sujetos. Las personas que se dedican a comercializar ese tipo de vehículos, aparte del padrón general, están inscritos en el padrón del sector automotriz. Ahora, viene la temporada vacacional de diciembre, la gente se está preparando, ya se anunció la apertura de la frontera a partir de noviembre, por lo menos para la gente que está vacunada. ¿Qué tanto se incrementa la actividad en esos días y qué tan recomendable es iniciar? ¿Cuánto tiempo recomendarías tú iniciar los procesos para que llegara, para llegar a la frontera y pues más o menos hacer rápido el proceso de importación? Sí, cómo no, mira, el proceso de importación se tiene que mandar información del vehículo que se puede importar, con el título de propiedad pueden iniciar ese trámite, nos mandan a nosotros digitalizando un correo electrónico, el comprobante del Pinsley, digo no Pinsley, el título de propiedad que se conoce ahora. Se manda la información y de ahí se inicia el trámite, porque en la aduana de Estados Unidos se tiene que mandar la información de la salida de ese vehículo de territorio de Estados Unidos y ellos tardan aproximadamente 72 horas en liberar la importación esa. Entonces, las recomendaciones para los paisanos que van a hacer ese tipo de operaciones que tomen en cuenta que no necesariamente tienen que traer el vehículo, sino que envíen la documentación por adelantado, se inicia el trámite y ya cuando ellos lleguen a la frontera, pues ya nada más en ese mismo día se puede hacer la operación y no tengan, no tengan que incurrir en gastos de hospedaje o alimentación esperando que se libere el título por parte de la aduana americana. Esa sería mi recomendación. Eso es, sí, nosotros siempre le recomendamos a la comunidad que si van a hacer estos procesos, los hagan con tiempo, tomen sus precauciones, primero porque hay tiempos oficiales y uno quisiera llegar a la frontera y de un día para otro a resolver el tema, pero si lo hacen con tiempo van a llegar a la frontera y van a poder hacer un proceso mucho más fácil en el momento en que en que deban cruzar. Voy con algunos saludos, ya nos están empezando a escribir la gente. Luis Alonso, hola, mucho gusto, saludos desde Juárez, Chihuahua, México. Saludos Luis, gracias por escucharnos. Noemí Martínez Romero, hola, buenas noches, Noemí, gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Nos cayó aquí una donación que nos quieren hacer de doscientos cincuenta y cinco mil euros, pero ahorita los vamos a borrar. Este, ahí les, ahí les encargo chicos que están en audiencias para borrar ese comentario. Orlin Blandón, hola Orlin, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos cordiales desde Panamá. Y me dice una denuncia, dicen que cuando uno llega a México, los agentes de inmigración los meten en un cuarto y les dicen que si traen dinero los dejan pasar, si no los regresan, no se vale. Bueno, esperemos que no, esperemos que eso no suceda. Tendríamos que, pues, probar que eso verdaderamente está sucediendo. Hay que tener cuidado con, con las denuncias que, que se hacen, pero bueno, estaremos muy pendientes porque, bueno, suceden muchas cosas para los migrantes que están cruzando México. Edgar, Edgar Melgoza, saludos a todos en Conexión Migrante. Saludos, Edgar, un abrazo grande. Cuéntanos dónde andas. Y bueno, pues a mí me gustaría que, que continuáramos esta charla sobre la importación de vehículos y que hiciéramos, que nos contaras, Héctor, cuál es la diferencia entre el proceso que alguien tiene que hacer para una importación temporal y el proceso que alguien tendría que hacer para una importación definitiva, que quiera traerse un carro y dejarlo aquí en México. ¿Cuál, cuál, cuáles son las diferencias? Sí, mira, para las importaciones temporales, esas se manejan directamente con, con Banjército. Acude la persona a Banjército con su vehículo, firma por ahí un compromiso de que lo va a devolver, le dan un periodo para, para que pueda estar en territorio nacional, firma creo que un voucher, una, de una tarjeta de crédito que deja en garantía una cantidad para devolver el vehículo. Esas son las importaciones temporales que no, no se, no se utilizan los servicios de un agente adicional. Y ya las importaciones definitivas, que son vehículos que se van a quedar ya en territorio nacional, ahorita los modelos que se están manejando son 2012 y 2013. Esos modelos, digo, se pueden importar de otros años, pero los modelos 2012 y 2013 pagan una cantidad del 10% del impuesto general de importación, más el 16% de IVA. Y esos vehículos, hay lo que, lo que se conoce como anexo 2, que son los precios estimados que ha publicado la Secretaría de Hacienda, donde previamente determinan un valor dependiendo de la marca, el modelo y el año del vehículo. En base a ese valor, se determinan las contribuciones. Y ya de ahí, pues, se hace el pedimento, se cumple ahí con los demás requisitos, que es como el certificado del SMOG, que el vehículo tenga condiciones físicas, mecánicas para poder circular. Y ya de ahí se presenta en la aduana para desaduanarse y de ahí pasa con lo de registro público vehicular, donde se hace el registro de esa unidad, que ya está registrada y ya puede circular. Esa sería la diferencia entre una importación definitiva y una temporal. La temporal la maneja, el banjército en los módulos que tiene en cada aduana. Nos comenta, nos comenta, perdón, Abel, nos comenta que viene Tapia, que una de las dudas más comunes que habla la gente a nuestro centro, centro de atención telefónica, de atención al migrante, es sobre qué vehículos se pueden legalizar, sobre todo los años. Es muy importante recordar que tienen que ser vehículos que se producen en Norteamérica. Este, y les cuento, porque a mí me pasó hace muchos años eso, yo me quería traer un vehículo europeo y me dijeron, nada, usted no puede hacer eso. Pero, ¿cómo van cambiando los años? Entonces, ahorita estamos con los años 2012-2013 y se va a cambiar o ya se cambió el año para la importación definitiva, Héctor. El año automotriz empieza el primero de noviembre de 2021, entonces cambiaría un año, se sube un año más. De hecho, se pueden importar, así como tú lo mencionaste, los vehículos que estén fabricados en Canadá, Estados Unidos o México. La diferencia es de que esos vehículos de esos dos años pagan el 10% sobre el valor estimado por la Secretaría. Y los vehículos que son de 2011 para abajo pagan el 50% del arancel, del valor del precio estimado. Entonces, es prohibitivo económicamente el pasar un vehículo que sea 2008, te sale más barato importar un 2012 que un 2008 o más más anteriores. Llega un momento de a cómo está, a cómo está la tabla, llega un momento en que los años ya son para atrás y es el mismo valor. Un, 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 un 81 paga lo mismo que un 98 o que un mil cuatro. Entonces, pero ya son valores que se están predeterminados para determinar las contribuciones. Entonces, por eso, si alguien pues casi, casi se enamora de su carro, ¿no? Y dice, no, pues es que yo voy a pagar lo que sea, pero yo mi carro le metí tanto dinero y está en muy buenas condiciones. Y si hay algunos paisanos que se animan a pagar, pero estamos hablando de cantidades fuertes, ya de más de dos mil dólares, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, está, está prohibitivo por la cuestión del valor que han determinado dependiendo del año, la marca y el modelo del vehículo. Entonces, pues realmente los precios ya tienen como unos 15 años que no se han actualizado. Entonces, hay vehículos que tienen valores, pues que ya no corresponden a la realidad del mercado, ¿verdad? Pero no se ha hecho modificaciones a esas tablas que nos tenemos nosotros que sujetar para poder hacer la operación. Ahora, estos, estos, estos impuestos tan altos a los vehículos más viejos, también tienen el objetivo de que la gente no importe vehículos tan viejos a México, ¿no? Sí, sería una medida, pues igual para, para detener la importación de ese vehículo, realmente, pues los hace prohibitivos, ¿no? Y fíjate que interesante aquí, el consejo que le podríamos entonces dar a los paisanos es que intenten importar autos dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, sería ya a partir del primero de noviembre, ¿no? Así es, sería lo recomendable porque le sale más barato, pues, bastante más barato y como la misma, las mismas reglas permiten la importación de un vehículo, entonces, pues no necesita, sale a nombre de ello, lo único que se ocupa es que tengan vigente su credencial de lector o, o este, su, o su, este, su, su, su pasaporte mexicano vigente como identificación y un comprobante de domicilio, ya sea de ellos o de un familiar que radica, que radique aquí en México y con eso ya se puede importar directamente al nombre de él y ya una vez importado, pues, él le puede sacar las placas, pues, al estado donde vaya a quedarse ya la unidad esa, ¿no? Ok. Bueno, en este sentido, yo tengo una duda porque también ha pasado algunas veces que las personas piensan que, que ya es más fácil, por ejemplo, traerse el auto con un permiso temporal y que estando aquí en México ya, este, la regla de los papeles ya es mucho más sencillo, esto no es así, ¿verdad? No, definitivamente porque no hay regularización de vehículos, o sea, un vehículo, si tú tienes un vehículo en el interior del país, no hay forma de que lo regularices, porque el vehículo está de contrabando, pues, está con, está fuera de, de los ordenamientos, no, no, no puede circular legalmente, si es una importación temporal, tiene una vigencia para que se retorne el vehículo, si no se retorna en esa fecha, el vehículo ya está, es un, está como contrabando, pues, entonces no, de todos modos, no pueden regularizarlo porque tienen ciertas obligaciones previas a la importación que tienen que cumplir con, sobre todo con la cuestión de los certificados del ESMO, entonces tienen que cumplir, tendrían que regresarse, regresarse a California o cualquiera de los estados fronterizos, de colindantes con los Estados Unidos, y regresar a ese vehículo e iniciar el trámite, pero no hay forma de regularizarlos, los que están en forma irregular en el interior del país, ahorita me hacían mención de el programa que está próximo a salir anunciado por el presidente, pero ese decreto se está refiriendo únicamente a los vehículos que están en los estados fronterizos del norte, como inicialmente se está dando a, aproximadamente se dará a conocer, se menciona que posiblemente ya viendo cómo funciona el programa y demás, se pudiera ser extensivo para el interior del país, pero ahorita el decreto que se está anunciando es únicamente para los, para los estados fronterizos y falta que se publique y ver las, los términos en que se vaya, se vaya a publicar y, y, y términos a los que se tienen que sujetar ese tipo de operaciones. El, el, tienen muchos años, muchos, muchos años intentando hacer esto, Héctor, el, el tema de regularizar a los autos chocolates, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Qué opinas sobre estas regularizaciones? ¿Qué van a ser buenas para ustedes? Este, ustedes van a entrar en los procesos, no, 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 no se sabe aún. Y a parecer, nosotros como intermediarios y con autoridad estamos obligados a hacer los pedimentos, haríamos nosotros los pedimentos de regularización y ya de ahí, pues el problema de los autos chocolates es un problema que, pues yo ya tengo 35 años de agente aduanal y ya tuvimos una oportunidad donde, cuando estaba el presidente Fox, que hizo una, una nacionalización de, de vehículos, se importaban muchísimos vehículos. El problema aquí, pues es de que las, las aduanas son muy porosas, entonces, desafortunadamente se sigue, se sigue pasando vehículos así de uno por uno, de forma irregular, ¿no? Yo creo que, eh, si simplemente este programa, la autoridad debería de, pues tomar cartas en el asunto y ser un poco más estrictos en la, en la cuestión de que se, se eche a andar el programa y tenga su periodo de vigencia donde se regularicen todos los vehículos que están en esa situación irregular y, pues tengan mano dura en la cuestión de, porque las facultades la tienen, ¿no? Las facultades la tienen la federación y obviamente, eh, la federación ha firmado algunos convenios con los estados, donde también ellos tienen la facultad de, pues de comisar ese tipo de unidades, ¿no? El problema es realmente de que hay tantos vehículos que los gobiernos de los estados no tienen un compromiso porque al de comisar un vehículo, pues tienen la responsabilidad del manejo de él, ¿no? Y aparte, hay tantos vehículos que no hay un espacio donde se los pudieran confinar, pues. Entonces, es un problema muy serio. Yo creo que la única forma de que se pueda resolver es que a las, a las personas les permitan importar los vehículos, los legalicen, el, el, el gobierno federal cobra las contribuciones, los estados cobran las placas, identifican a las personas que los tienen, ¿verdad? Pero, pero sí es importante que, que se regularice porque se, se sataniza mucho la cuestión de los vehículos de chocolate, ¿no? Pero la realidad es que ya están aquí, ya están circulando. Entonces, se tienen que identificar quién trae ese vehículo y muchos a lo mejor los puedan utilizar para cometer algunos ilícitos, pero también es cierto que mucha gente los utiliza como un medio para desarrollar su actividad lícita, ¿no? ¿Por qué? Porque son más accesibles, pero entonces, si se les permitiera importarlos, y realmente, pues, ha habido muchas situaciones ahí que se han manejado, incluso, se hizo los amparos y abuso de los amparos que se hizo, porque realmente la cuestión de los vehículos usados ya está contemplada en el, en el, en el telecán, pero nunca se permitió porque mediante un decreto detuvieron la importación, precisamente porque estaban pensando que se iba a llenar el país de vehículos que no tienen las condiciones físicas y representaban un riesgo ambiental, pero finalmente los vehículos pasaron, están aquí, y la realidad, pues, el problema se hizo más grande, ¿no? Entonces, yo siento que la autoridad debería de, pues, permitirles la importación a un valor de mercado que tengan los vehículos y que la gente pague los impuestos, y aquí es muy importante el tema, se ha hablado mucho del tema de la contaminación, desafortunadamente, pues, nos damos cuenta que en muchos estados no tienen centros de verificación, pues, entonces, ahí ayudarías, tú legalizas un vehículo, pero bueno, igual que en Estados Unidos, en otras partes, tú tienes tu vehículo de, no muy reciente, pero lo tienes en condiciones mecánicas ópticas, que no hace emisiones, pues, eso se necesita también aquí, ¿no? Que los estados implementen ese tipo de centros de verificación, pues, para que, si tú puedas importar un carrito de modelo anterior, por decir algo, un 2002, pero si tú lo tienes bien afinado y todo, pues, va a pasar la prueba del, del, de la verificación, ¿verdad? Y no va a estar contaminando, como ahorita están ilegales, pues, y no hay centros de verificación, pues, entonces, es un problema, aparte del problema de seguridad y la falta de seguridad jurídica para los que lo tienen, pues, el problema ambiental ya está, y todos los problemas ya están, entonces, se tienen que resolver de la mejor manera, ¿verdad? Esa es mi opinión del tema de este. Gracias, Héctor, y sí, la verdad es cierto que se habla mucho de cuando participa algún vehículo de este tipo en algún accidente, no hay un registro de quién es el conductor, dónde vive, como sí sucede con los vehículos nacionales, entonces, bueno, es, yo creo que habrá mucho que discutir, veremos qué tanto presiona la industria automotriz en México, porque ellos son los que han frenado todos estos procesos, con la presión que han hecho con los gobiernos, para que esto no suceda, porque, pues, evidentemente, dicen ellos, les perjudica que haya vehículos usados en México. A través de WhatsApp nos llega una pregunta, Héctor, tengo un Suzuki 2010 americano, ¿puede entrar en la regularización y cuánto, perdón, estaré pagando? El auto lo tengo en el estado de Chihuahua. Sí, mira, los gobiernos de los estados están levantando unos padrones de los vehículos que están en forma irregular, hay que acudir a módulos que están manejando en diferentes ciudades, llevar el comprobante del título de propiedad del vehículo y registrarlo, y ya de ahí esperar, pues, que salga la publicación del decreto para ver en qué términos, cuánto se va a pagar, qué requisitos, porque ahorita, pues, realmente no, no tenemos, no tenemos información ya precisa para poder decir, sabes que van a pagar tanto. Ahorita, lo que sí sabemos es que hay un compromiso del presidente de regularizar esta situación en la mayoría, sobre todo empezando con los, con los estados fronterizos, ¿verdad? Pero la verdad no, no sabemos en qué términos vaya a salir, estamos en la espera de eso. Es cierto, apenas anunció el presidente que se quiere hacer este, este, esta decisión. Ya los de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles pidieron una cita con él. Yo creo que en los próximos días sabremos detalles, pero todavía no está vigente, todavía no existe, entonces habrá que ser un poquito pacientes y esperar a ver qué sucede más adelante. Me voy con algunas preguntas, Pablo, y saludos, Pablo, saludos desde Nuevo, desde Nuevo, Casas Grandes, Chihuahua, Pablo, un saludo muy grande. Sandy Bonilla, ¿por qué llegas tarde, muchacha? Ya ves, ya se te fue toda la información. Fíjense nomás, que entró tarde, Sandy, dice, me perdí seguro mucha información importante. Pues sí, mi Sandy, sí te la perdiste, pero ahorita te hacemos un resumen. ¿Cuánto cuesta legalizar un automóvil? ¿Qué tiempo lleva el proceso? ¿Qué requisitos? Bueno, qué bárbara, tú quieres todo. Ya lo dijimos todo, luego revisas este, este programa, pero rápidamente va a cambiar a partir del primero de noviembre, los años de poder importar un vehículo definitivamente a México. ¿Van a ser los años que, Héctor, dos mil tres a dos mil catorce? Correcto. Entre más nuevo es el vehículo, menos impuestos pagas. Entonces, lo que Héctor recomienda es que regularices vehículos dos mil tres o dos mil catorce, donde vas a pagar solamente un diez por ciento, más otro tipo de impuestos. Tienes que hacerlo con tiempo, yo te diría dos semanas antes de que vayas a viajar a México, sería lo más recomendable. Si puedes ponerte en contacto desde mucho tiempo antes con algún agente aduanal para que le envíes documentos, para que lo hagas con paz en tu corazón. Entonces, hazlo, pues, calculando un poco los tiempos para, para, para viajar a México. Silvio Torres, ¿dónde se hace la inspección? ¿De este lado de Estados Unidos o acá en México? ¿Dónde, Sil, este, Héctor? La remisión del vehículo y la certificado del ESMOG se realiza en Estados Unidos. Eso es. Checamos la serie y acude a un centro de verificación para que le revisen este las emisiones, se, se, se emite el certificado, nos lo hacen llegar a nosotros y de ahí ya inicia el trámite. Ok, Alfredo Martínez nos está preguntando, ¿cómo podría hacerle para salir con un atajo dos mil cuatro? Pues no te va a convenir, pero explícale, Héctor, por favor, por qué no le conviene. Sí, mira, lo que pasa es que esos vehículos, como son tan fuera de los años que, que están ahorita importándose en definitiva con el, sobre el valor, el 10 por ciento del impuesto de importación, esos vehículos pagan el 50 por ciento del valor más el 16 por ciento de IVA. Entonces, por eso ya salen muy caros esos vehículos. Yo calculo que esa atajo debe pagar unos dos mil quinientos dólares. Fíjate nomás, entonces, piénsale, búscate un vehículo más nuevo, aunque la quieras mucho, como dice Héctor, si es el vehículo que tú quieres, pues sí, pero te va a salir muy caro. A través de WhatsApp preguntan, ¿el título debe ser el original o puede ser copia? Solo tengo la copia, dice alguien a través de WhatsApp. Tiene que ser el documento original, porque es el que se presenta ante la aduana americana y la aduana mexicana. Oye, y si, y si solamente tiene la copia, ¿hay alguna forma de sacarlo ante el DMV o algo así? El original o no? Sí, tendría que acudir al, tendría que acudir al DMV que le corresponda y solicitar un duplicado del original. Eso es. Eh, Abel, ¿tienes algo? Sí, sí, bueno, ahorita que tocaron esta parte, hay, hay otro tema, por ejemplo, con los autos que son como recuperados de los siniestros, porque también hay quienes los recuperan, los arreglan, pero ahí queda como en la factura, ¿no? Que es este, recuperado. ¿Esto sí pueden pasar? Sí, mira, ahí en, en los vehículos, lo que le conoce como vehículos salvage, algunos que sí pueden cruzar, los que no pasan son los que traen este frame damage, que le llaman, o daño en el marco, o que tienen por inundación, o que se quemaron, eso no, no pueden pasar. Eso es. Silvio Torres nos pregunta, de un Toyota RAV4 2013, ¿cuánto podría pagar más o menos? Pues, no es exacto. Mira, creo que el RAV4 es, nos, necesitaría checar la serie, porque creo que el RAV4 está hecho en Japón, ¿eh? Si empieza con, con letra, no se pueden importar. Ah, pues miren, ese es un dato súper interesante, este, y les digo, a mí me pasó hace muchos años, que tenía la ilusión y se me acabó muy pronto, pero sí es importante que sepan, los únicos vehículos que se pueden importar, y esto por el trato de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, son los producidos en esta región de Norteamérica. Entonces, ni se hagan ilusiones de que pueden hacerlo de otros países, porque es imposible hacerlo. Eh, Abel, ¿alguna otra pregunta? Eh, no, a ver, el título, tenía mis apuntes, pero. Oye, Héctor, a ver, ¿dónde te pueden localizar? ¿Por qué no nos das tus datos para que si alguien quiere hacer el proceso o hacerte alguna pregunta ya muy específica, pueda hacerlo? Eh, nos puedes compartir tu teléfono para poderlo poner en un comentario en el, en el programa para que la gente, pues, se pueda comunicar si necesito hacer ya el trámite. Y cómo no, mira, el teléfono es seis, seis, cuatro. Ajá. Seis ochenta y tres, sesenta y uno, noventa y seis. Seis ochenta y tres. Sesenta y uno, noventa y seis. Sesenta y tres. Bueno, ahorita les vamos a poner el teléfono de Héctor aquí en los comentarios de Facebook para que si ustedes quieren hacer el proceso o tienen preguntas más específicas, pues, con mucho gusto le puedan dar lata. Yo me tomé la atribución, ni siquiera te pregunté, pero para que le puedan llamar y puedan, pues, preguntar si, si, si quieren hacer el proceso ahora en estas vacaciones que van a venir a México, si vienen a México. Abel, no sé si me ibas a decir. Sí, ya ahorita, bueno, y es un poco aparte de lo de los autos, es más como hablando de las personas que van a venir, un poquito, este, el tiempo también para los, para los artículos es aproximadamente el mismo o varía, porque también mucho, uno como mexicano lo deja todo a última hora y ahí que pasa. A ver, no, no entendí la pregunta. Ah, sí, para personas, ya ves que hay como también una franquicia que se puede tener cierta cantidad de artículos. Para las personas que quieren tener muchas cosas, ¿qué tienen que hacer? O sea, justo en el momento, pueden también, si trae maquinaria, cosas para trabajar, ciertas cosas como muy específicas, ¿qué se puede adelantar de este proceso antes de llegar a la frontera? Sí, mira, pueden hacer alguna autodeclaración, pero, pues, deben de ser cosas menores, ¿no? Ya implementos de trabajo y demás, pues, hay que hacer el procedimiento ya por la, pues, mediante un pedimento, ¿no? Porque la autodeclaración, pues, nada más pagas el 16 por ciento ahí en la pequeña importación y ya puedes importar la mercancía, pero estamos hablando de mercancía de menos de mil dólares. Ya cuando traes maquinaria o herramienta de trabajo y demás, pues, se tiene que asustar a las formalidades de la entrada a México a mediante un pedimento y cumplir con las regulaciones. Gerardo Villarón, ¿puedo legalizar un Honda CRD 2021 y cuánto, cuántos, en cuánto sale, más o menos? Sí, mira, pues, sí se puede hacer un Honda 2021, ¿verdad? Pero la verdad, este, ya sería cuestión de que mandaran la información ya específica, porque la verdad, como son muchos los precios que se manejan, es difícil tenerlos a la memoria, ¿no? Pero igual este te puedo dar yo el correo para que se nos hagas a conocer a los participantes y que nos manden la información con una copia del título de propiedad digitalizada, porque de ahí con la serie sacamos los datos del vehículo y ya específicamente se les puede dar una cotización y ya ellos determinarán si les conviene o no ser la operación. Te voy a dar mi correo, es Héctor arroba doble a tirado punto com. Ok, ok, perfecto. Ahorita también les vamos a subir ese dato aquí a los comentarios de conexión migrante. Ahí también está el teléfono de Héctor, le pueden quizá mandar un WhatsApp con la información y puede él ayudarlos a realizar el proceso o a orientarlos en cuánto les saldría el tema de importar un vehículo. Pues miren, a mí me gustaría que concluyéramos, mira, ya está otro, 2014, Silvio Torres. Bueno, tú Silvio, ¿quieres que aquí nos pasemos toda la noche investigando cuánto te sale importar? Escríbele a Héctor, mándale la información y ahí ustedes podrán decidir si hacen el proceso o no, ¿no? Creo que es lo más fácil en este momento. No sé, Abel, si tienes alguna otra pregunta. Si no tienes alguna otra pregunta, entonces a mí me gustaría que nos despidiéramos de este Entre Amigos, de veras si tienen datos muy específicos. Mira, Silvio ya cerrió. Está bien, Silvio, te vamos a dar información, pero escríbele a Héctor. Es muy importante que le escriban a Héctor que si tienen datos muy específicos, si verdaderamente van a hacer un proceso, si van a venir a México, si van a importar un vehículo. Si no, no le vayan a quitar el tiempo a Héctor también. No sean así. Entonces, a mí me gustaría concluir este Entre Amigos, recomendándoles que hagan las cosas con tiempo, que tomen en cuenta los tiempos que llevan, que tomen en cuenta que en diciembre y más ahora, después de pues un año y cacho, cerrada la frontera con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, pues me imagino que todos han de estar en lo que sigues queriendo venir y los que están aquí queriendo ir. Entonces, tomen sus previsiones de tiempo, hagan sus procesos. Si no tienen todos los documentos necesarios, este es el momento de iniciar un proceso para que se les pueda facilitar y para que cuando ustedes lleguen a la frontera, pues sea así como un asunto súper terso para poder cruzar. Les estaremos informando y estaremos muy pendientes del proceso que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para legalizar los autos chocolates. Creo que es bien importante que estemos todos enterados e informados de qué puede pasar. Pablo, Pablo me está escribiendo. ¿Cuándo habrá otro en vivo de conexión? Pablo, aquí te espero el próximo jueves. Todos los jueves a las siete de la tarde tenemos esta charla que se llama Entre Amigos y que tenemos los temas que le interesan más a la comunidad migrante, a la comunidad migrante en general, pero más apapachada a la comunidad migrante mexicana y latina en Estados Unidos y a sus familias aquí en México. Entonces, pues ya sabes, Pablo, aquí te esperamos el próximo jueves. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan visto en esta transmisión, pero antes que cualquier otra cosa, le quiero agradecer a Héctor que haya estado con nosotros, que nos haya guiado y que nos haya dado toda esta información tan valiosa que les va a servir a todos ustedes para tomar mejores decisiones en sus procesos de importación, no solamente de vehículos, sino de otros artículos. Héctor Tirado, Tirado, el es agente aduanal, vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecatector. Muchísimas gracias, de veras, por estar esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos apoyarlos ahí. Igual estamos ahí en la mejor disposición de apoyarlos y aclarar algunas dudas. Ahí tienen el correo, creo que es la mejor forma de contestar y ponernos en contacto. Y cuenten aquí con el apoyo en lo que nosotros podamos apoyar ahí a los paisanos, con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? Lo importante es que tomen el tiempo necesario y eviten este contratiempos al momento de llegar ahí para hacer la operación, que no se puede hacer en un solo día, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta, es muy importante. Exacto, exacto. No quieran llegar a decir hoy mañana cruzo, no señores, así no va a suceder. Entonces, tomen sus precauciones. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Nos vemos el siguiente jueves en otra charla entre amigos con los temas que le importan a la comunidad migrante. Muy buenas noches, buenas noches, a ver, nos vemos el próximo jueves y aquí estamos. Cuídense mucho y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego.